¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Disley Atravescente y bueno pues aquí comenzamos lo que es el reto de la canela como pueden ver aquí está la canela, ya tengo un vaso de agua, disculpen si no se escucha muy bien el audio pues es por la cámara, tenemos aquí el vaso de agua, tenemos también la cuchara, una cuchara tamaño pues normal estoy aquí en la cocina por si me llega a pasar algo y que intente vomitar primero que nada pues video número 100, 6 mil suscriptores, muchas gracias como agradecerles pues con el reto de la canela que ya me lo habían pedido algo el señor Snoopy Food ya lo hizo así que él me dijo como que unos tips para pasármelo a ver como que tal me va vamos a ver, vamos a echarle canelita, sale muy poquito esto no, vamos a ver, déjame ver si le puedo quitar la tapa para que le salga de amontón si me muero o algo no dono mi canal a nadie, ni a ti Snoopy no se creen, miren ya le abrí, el chiste que me dijo Snoopy era juntar un poco de saliva, respirar profundo mira ya estoy tirando, respirar profundo y después de que respiramos profundo para adentro y lentamente nos lo tenemos que pasar, como pueden ver la cantidad es bastante estoy algo nervioso pero por ahí dicen lo prometido es deuda, mira ya tiré un poquito déjame le echo más ya si lo voy a hacer hay que hacerlo bien, ya tiré un buen aquí, estoy nervioso ahí está el vaso de agua, déjenme abrir esto también por si lo necesito, ya lo abrí ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.